La palabra la diputada Graciela Camaño. Presidente, trajimos a la sesión alrededor de 70 proyectos. Mire, trajimos por ejemplo un proyecto que expresa pesar por la muerte de Sandra Calamano y de Rubén Rodríguez. Trajimos otro proyecto que expresa preocupación por el deterioro de la educación. Yo me pregunto, ¿quién puede estar en desacuerdo con que el Congreso funcione y trate mínimamente este tipo de temas? Evidentemente, Presidente, el gobierno que usted tan eficientemente representa en este Parlamento está muy interesado en que este Parlamento y esta Cámara puntualmente desaparezca de la faz de la tierra. Por eso es que vemos el recinto como lo vemos. Y en el peor momento del menemismo de poderío, ni en el peor momento del kirchnerismo de poderío, vi el disciplinamiento en esta Cámara que existe hoy. Lo felicito. Hace muy bien el trabajo de tratar de obstruir el funcionamiento de la Cámara. Quiero contarle algo, señor Presidente, que es una fábula. Es de 1835. Le dicen Cuento de Hadas. Y viene bien para este momento, porque hablo con usted no ya como Presidente, sino como dirigente político. Es la fábula del Rey. El Rey que era tan ambicioso y que pretendía lo extraordinario para poder tener subyugado su reino y que creyó que con la ropa podía lograrlo y entonces mandó a traer todos los astres más importantes de la corte para que le hagan un traje. Uno de los astres, como ya no había modelo para ofrecerle, le ofreció al Rey un traje que todos los súbditos admiraban. Hasta que un pequeño niño se paró frente al Rey y le dijo, el Rey está desnudo. Y esto, señor Presidente, es lo que va a pasar en la Argentina en algún momento. Que no lo encuentre cómplice. Gracias, señora diputada.